Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de los seniors y concretamente de lo que está pasando en España, una noticia que hemos sabido de que una importante empresa va a prejubilar a 5.000 personas de más de 53 años, lo cual hace pensar en algo angustioso que es que una persona de 53 pueda ser ya laboralmente inútil. En el post hablo de las ventajas que tienen los seniors comparados con otras franjas de edad, hablo de las muchísimas salidas profesionales que pueden tener, sobre todo tres principales, una vez un senior se puede encontrar en una situación como la que se van a encontrar estas personas durante esta semana. Nos vemos la semana que viene y os dejo con este paisaje idílico de la Fajeda de Jordá.